La verdad que contentos, después de tanto trabajo de mucho tiempo que lo venimos haciendo junto con el senador y con parte del gobierno provincial que son los especialistas en la materia, pudimos reflotar el tema este de la verificación técnica vehicular o más conocida como RTO que muchos vecinos nos fueron pidiendo durante mucho tiempo y acercándonos información, inclusive justamente yo invité a uno a un vecino puntualmente que es Carlos Yuntoli que antes de iniciar la gestión me insistía con este tema de la verificación técnica vehicular, a partir de eso yo me pude informar muchísimo con la idea de que nuestros vecinos puedan hacer su verificación técnica en nuestra ciudad y no solamente los vecinos de acá de Villa Concesión sino de todo el departamento y no que tengan que ir a Rosario, Villa Gobernador Galvez, a otros lugares y puntualmente también que las cuestiones de los recursos puedan quedar distribuidos también en la región. Hoy se hace la primera apertura de sobres que tiene que ver con la presentación de los antecedentes de las empresas que se presentan a la licitación y calculamos que en un tiempo, 20 o 30 días, una vez analizada esa presentación toda la documentación que tienen, recién va por la segunda etapa de lo que es una licitación que tiene que ver con la apertura de los sobres de las condiciones técnicas y las condiciones económicas. Calculamos que en un par de meses esto tiene que estar resuelto, también interviene el INTI, que es el instituto que de alguna manera técnico que verifica que todas las cuestiones ofertadas tengan validez para que después no tengan ninguna dificultad a lo largo y a lo ancho de la provincia cuando tengan que recorrer estos móviles o en otro lugar, en otras jurisdicciones. Intendente, ¿los oferentes son de aquí de la ciudad? Aparentemente un oferente de acá de la ciudad y el otro creo que de la ciudad de firmado, o sea, son dos oferentes y esperamos realmente que podamos avanzar, ya hubo un intento en nuestra ciudad de alguna forma de hacer esta licitación y por distintos motivos en la gestión anterior no se pudo llevar a la práctica, sé que trabajaron muchísimo para eso. Bueno, en esta oportunidad ya hemos dado un paso importante que es la apertura del primer sobre, esperemos que pueda avanzar esto hasta la adjudicación y de alguna manera una vez dada la adjudicación que rápido arranquen con las obras como para que ya el año que viene la ciudadanía pueda tener esta verificación técnica en nuestra ciudad y son pequeñas, grandes cosas que hacen que después la gente pueda utilizar mejor su tiempo porque dice otro lugar, implica de alguna forma dedicarle más tiempo, más gasto en combustibles, en otras cuestiones. Así que creo que es un tema importante para nuestra ciudad. Por último, ¿habrá la llegada del camión de RTO a la ciudad antes de que se instale el taller? Estamos viendo de acuerdo a las necesidades que nos van manifestando la población, lo vemos con la agencia de seguridad vial y probablemente antes de que se instale definitivamente lo que va a ser la revisión técnica vehicular en Villa Constitución, vuelva a venir el camión para de alguna forma aquellos que nos están solicitando puntualmente hacerlo porque tienen vencimiento, etcétera, etcétera, poder prestárselo a través del camión que lo hace paulatinamente cada vez que lo necesitamos.